Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vame! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le di a mi marido y no anda ahí, güey. ¡Aquí están las pijas, Nino! ¡Viva, Nino! ¡Ya se ve, se lo relaje, se lo va a pasar! ¡Relájese, no juegas presionado, güey! ¡Vaya, árbitro! ¡Tienes que aguantarlo, Nino! ¡Ven! 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 ¡Esa es el árbitro! ¡Paprope! ¡Y en la primera! ¡Vamos a gastar de tierra, jugadores, por primera, hombre! ¡Fala, pierda! ¡Ven! 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 ¡Arbitro, ven! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Nino! ¡Arriba aire, tranquilo! ¡No los promes! ¡Arriba aire, arriba aire! Tranquilo, tranquilo... ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos, Nino! ¡No, no, no! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 ¡Mamá! ¡Losotas está, Jorilón! ¡No quiero adentro! ¡Mamá! ¡Dosotas está! ¡No quiero adentro! ¡Dosotas está! ¡Dosotas está! ¡Dosotas está! ¡Dosotas está! ¡Losotas está! ¡Mamá! ¡No voy a hacer disparos! ¡Le pega esta ventaja! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, perrito! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!